No, 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 Roberta, no te van a discutir ahorita, ¿ok? Ay, qué agresividad la tuya, Dieguito. Yo solo vine a hacer aquí una preguntita, muy chiquita. ¿Estás tocando con la banda de Facundo? Sí, ya estoy tocando con la banda de Facundo. Ah, ¿y viste a Pato, el baterista? Sí, sí lo vi. Pues qué raro, Dieguito. Porque ese güey tiene como dos meses que dejó de tocar en esa banda. Y ahorita está otro en su lugar. Bueno, igual los confundí. ¿Ves cómo te encanta decir mentiras, Diego? Roberta, Roberta, te voy a los confundir, ya quítate, por favor. A ver, Diego, tú no estás en la banda de Facundo. Roberta, te dije que estoy tocando con ellos, ya, déjame en paz. A ver, Diego, ¿tú de verdad crees que vale la pena estar con alguien que te obliga a dejar todo, absolutamente todo lo que te gusta? Roberta, tú no sabes si vale la pena o no. Te faltan años luz para entender eso, ¿eh? ¿No captas o qué? Pues si la neta esto es una pareja, prefiero no saberlo nunca. Porque alguien que te ama, Diego, no te obliga a dejar nada de lo que tú quieres. Y yo no lo haría. Dudo que alguien te pida que dejes todo por él. Y también dudo que alguien deje todo por ti. Lo dudo. ¿A dónde vas? ¿Eh? Yo le estaba, le estaba llamando a mi mamá porque no contesta, entonces tengo que ir a verla, estoy preocupado. Ay, no me digas. Oye, Diego, ¿por qué no tomas un curso de cómo decir mentiras, eh? O sea, no es posible que ni eso te salga bien, papá. Roberta, ¿por qué no tomas un curso para dejar de fregarme? Mejor. ¿No crees? Está bien, está bueno. Yo nada más te digo que aquí abajo te vigila eso, ¿ok? Si yo grito, en dos patadas te resulta la suerte. Roberta, 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 Roberta. ¿Quieres esto? ¿Lo vas a hacer? ¿Por qué no gritas, eh? ¡Grita! Te van a descubrir, Dieguito. O sea, tú no paras de fregarme. Si quieres gritar, ¡grita, Roberta! ¿Eh? Que me agarren si es lo que quieres. ¿No sabes cómo lo disfrutaría, Dieguito? Pero no te preocupes. Conozco un lugar donde te puedes escapar sin que te cachen. ¿En serio? ¿Quieres ir, sí o no? Mamá, pero ¿cómo sé que no me estás mintiendo? No todo en la vida es seguro, Diego. ¿Ok? Tienes que tomar riesgos. Soy diez mil veces más inteligente que tú, Dieguito. Sí, está bien. Ahorita ya te hubieran cachado. Ok, gracias. Diego. No puedo creer que lleves toda tu vida en este colegio y que todavía no puedas escapar sin que te cachen. Roberta, ¿por qué no te regresas al colegio? Ya te dije que gracias, ¿no? ¿Ya? No, yo me estoy pasando muy bien fuera del salón. Así que... No, no, no. ¿Qué te parece si te enseño otros lugares por donde te puedes escapar? No, 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 Roberta, por favor, regrese al colegio. Ya te dije que gracias, déjame molestar, ¿ya? ¿Ya? Ok, ya. Si me lo dices así, ya me voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde está? Me lleva... ¿Qué es aquí? ¡Vete! ¿Te vas a ir con Paula, no? Sí. Y me voy muy lejos. ¿Y por qué se escapa, Andilito? Porque un chavo anda ahí molestándola, ¿eh? Y ella no se va sola. Yo me voy con ella. Tampoco puedes vivir de lo que ella quiera y todo el tiempo dándole gusto, Diego, por tu bien. Paola es la persona más maravillosa que conocí en toda mi vida. Con ella conocí el amor de verdad. Algo que por supuesto tú no entiendes. Así están las cosas. Ya quítate. Yo creo que tú no puedes saber si yo he sentido eso o no. Pero sí te puedo decir que si en tantos estantos se quieren, no pueden huir como dos niñitos chiquititos ahí. Luchan entonces por su amor y enfrente a los cielos que quieran estar con ella, ¿no? Rovita, 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 Rovita. Deja de meterte en mi vida, ya. Basta. Quítate, por favor. ¿Qué dices lo que quieres aquí? ¿Qué? Por fin, ¿no? No. Te voy a volver a ver la cara en toda mi vida. ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Digo, ¿qué? ¿Me puedes decir con qué derecho arrasas a Diego en una cosa así? Diego, vámonos por favor, ¿sí? No, 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 espérate, espérate. ¿Te vas a tomar con esta vieja? Por lo menos que te diga qué historia tuve con tu papá, Diego. Ándale, díselo. ¿De qué está hablando? ¿De qué hablas? Diego, de nada, ya vamos. No, 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 ¿cómo que de nada? Ándale, mamacita. Enfréntalo y díselo, díselo. Anímate. ¿De dónde con él salió un bustamante, eh? Diego, está loca. O sea, en buen plan, está loca. Esta vieja está loca, es una mentirosa, está loca. Cállate. No me calles, estás loca. Dile la verdad, dile la verdad. ¿De qué? Vámonos, sí, por favor, amor, ya. O sea, ya vámonos. Por favor, o sea, ya. Si tú no puedes decirle que tuviste que ver con el señor bustamante, entonces tú, Dieguito, pregúntale a la señorita qué tuvo que ver con tu papá. Dile, dile, dile. Diego, no le creas. Si hay tanta confianza en tus manos, entonces dile. No le creas, ¿entiendes? Es una mentirosa, es una mentira. Paula, 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 Paula. No tiene de ver. Paola, ya, ya, ya. O sea, ¿no crees tan mentira? ¿Qué es tan mentira? Paula, ¿tú conoces a mi papá? Claro que no, Diego, entiendes. Es una mentirosa, esta vieja tiene las dos cosas. Dile, dígula, 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 dígula. Dígula, dígula, dígula. Bueno. Roberta, habla Facundo. Facundo no volverá ahorita, ¿ok? Háblame después, adiós. Entonces quiero que me expliques a qué estás jugando. Porque yo hice lo que me pediste, no dejé que Diego entrara a mi banda. Y encima de todo, me dejo espantado. Ok, no puedo ir a la cafetería porque le tenemos un tercero. Ya, nada más por eso. Adiós. ¿Y qué cosas tenías que hacer? En buen plan no puedo hablar ahorita, después hablamos. Adiós. No, no te vayas, Diego. Te amo, no te vayas. No te dejes, mi amor. Vamos, vamos. Oye, Roberta, ya quita esa carita, por favor. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues de todo, Lupe, de todo. Empezando porque mi mamá parece más bien la mamá de mía que... Que mi mamá... Ay, no, 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 Roberta, qué exagerada, tampoco. No, es que de verdad, ya no mande falta darle el apellido y ya. O sea... Y luego lo de... Nada, nada. A ver, ¿y luego qué? ¿Luego qué? Nada, que Diego se fugó con la novia y parece que ya es para siempre. ¿Qué? ¿Así? Así como lo oyes. Yo intenté detenerlo. Pero, bueno, X, no pude, no importa a mí. Ese güey no me importa, entonces. Pues no importa. A ver, no, 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 Roberta, entiendo. Tienes que hacer algo, no te puedes quedar así. Ahorita, tú me conoces. Cuando quiero algo, lo logro. Y ya hice todo lo que pude, ¿ok? Pero... No se puede. Y además no me importa porque, como él dice, yo voy a estar mucho mejor de que ya él se vaya y no lo vuelva a ver nunca. Eso es mucho mejor. Mira, Roberta, yo sé que a ti, Diego, te gusta. Aunque sea un poquito, pero te gusta, ¿verdad? Sí. O sea, no, no sé qué me pasa, pero sí. O sea, sí siento cosas. Cuando lo veo y todo, sí. Bueno, no importa, de todas maneras ella se fue. Entonces no importa. No, sí importa. Sí importa, Roberta. Tienes que hacer algo. Tenemos que encontrar la solución. O sea, no sé, le puedes llamar. Dile a su mamá... ¡No! Amén! Amén. ¡Oh, arrivediano! Amén.